Hola, ¿qué tal? Soy Lucas Uraliti, estudiante de Historia del Arte y estamos en el Museo Enrique Larreta de Arte Colonial y ante nosotros estamos en el recinto de lo que es la capilla. La capilla, acá tiene el altar y el retablo, que es de principalmente reminiscencias en lo que es el tallado de la madera, parecería que es barroco. Después tenemos en cada una de las pinturas diferentes pasajes de la Biblia, la resurrección de Cristo, diferentes etapas de santos que fueron martirizados, son de estilo renacentista, presentan todas perspectiva atmosférica, perspectiva lineal, presentan simetría, si se quiere, entre las dos principales imágenes, casi todas están divididas a la mitad, a excepción de algunas, que hay una clara figura en el centro, se forman formas geométricas con los edificios en el fondo que convergen en la perspectiva. Después, nada, se puede ver también aquí, de este lado, esculturas talladas en madera que parecería, estaban adheridas a otra. Hierat, posición hierática, no busca ser humanista del todo, sino lo que busca es, hace más reminiscencia a lo que es lo gótico. Los colores que utiliza son a un dorado para el manto y parecería que fue, por el tipo de madera usada, parecería que fue tallada por indígenas, podría ser. Después, acá también tenemos el manto de la Madonna, acá hay una figura demoníaca, lo cual hace juego con la idea de que, de lo gótico, del otro lado tenemos una figura de Jesucristo, pero sin la cruz, no busca ser humanista en absoluto, sino que... Y después, también tenemos acá una imagen, esto ya parece más de anterior a lo que es el Renacimiento, es bastante anterior, porque de entrada son figuras en posición de sacra contemplaciones, tenemos el sol triunfante detrás, que deriva del antiguo cristianismo, tenemos imágenes... ¿qué más tenemos? No hay perspectiva lineal, son... Básicamente se nota mucho el rebatimiento anatómico, por ejemplo, en este sector de la pintura, con frases en latín, podría ser del periodo del medioevo, pre-renacimiento, sí.